Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad de Dios para con los hombres. Y es que, quiero que repasemos algunas escrituras que hablan de lo que es el hombre, porque estábamos diciendo que hay algunas versiones que hablan de la buena voluntad de los hombres, ¿no? O a los hombres de buena voluntad, que Dios estaba enviando un mensaje a los hombres de buena voluntad. Nada hay más alejado de la verdad de que los hombres tengan buena voluntad. Los hombres, el ser humano no tiene buena voluntad. Y aquí en Romanos, en Romanos 5.12, nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado pasó, por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres porque, ¿cuántos pecaron? Todos. Ahora, yo estaba haciendo el sermón ayer y decía, Señor, este mensaje no es nada positivo para las fiestas de estos días. Estaba diciendo, Señor, esto, pero él, no sé, algo me decía, hay que decirlo, yo sé que es difícil. No queremos pensar en este tema, en este tema porque estamos celebrando, es un tiempo lindo de regalos, todo parece precioso. Pero la verdad es que en este tiempo Dios nos recuerda cuánto le necesitamos, porque el hombre no es bueno. El hombre no es bueno, lo siento. No hay uno solo. Dicen Romanos 3, como está escrito, no hay un justo, ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y a uno le da tristeza leer eso, ¿no? A uno le da tristeza que Dios diga que eso somos. Y bueno, yo creo que en estos días los mensajes, seguramente en las iglesias, y está muy bien, no está mal, está bien, son mensajes de vamos a conquistar, nosotros somos buenos, somos machos y somos muchos también, y vamos a ir a hacer cosas y vamos a tener y vamos, porque en nosotros está el poder. Y resulta que, ah, ese es un mensaje muy, de pronto muy humanista, es de todo el potencial del hombre, y a nosotros nos gusta que nos digan cuán buenos somos y cuán inteligentes somos, somos, pero yo decía, Señor, puedo cambiar el mensaje y decir tan lindos que son, pero es que Cristo vino precisamente porque lo necesitábamos, lo necesitábamos, porque el ser humano no es bueno, el ser humano se hace ilusiones de hacer cosas buenas, y piensa a veces hacer cosas buenas, pero en su corazón no tiene esa capacidad de hacerlo bueno. Eso es lo que dice Romanos 3. Y esta es la historia de la humanidad, esa es la historia, ese corazón así es, la historia de la humanidad. En estos días cuando se hacen evaluaciones de todo el año pasan cantidad de imágenes, seguramente a ustedes les estarán llegando en estos días correos, muchos correos, del resumen de este año. Y de las cosas tristes es con lo que acabamos de terminar, ¿no? La conquista de Alepo en Siria y los muertos que hubo allí, más de 470 mil muertos en cinco años. Y uno cuando da 470 mil, eso da igual, ¿no? Como que uno no se da cuenta, pero es que el sufrimiento de cada persona, de cada familia, de cada niño, eso es lo que no alcanzamos a dimensionar cuando ponemos tantos miles de personas. En cinco años, 470 mil muertos, dos millones de heridos civiles, cinco millones de personas desplazadas, ¿qué quiere decir? Que salen con nada, nada porque no se pueden llevar nada, lo pierden absolutamente todo y se van a otros lugares donde lo reciban. 400 mil muertos como resultado directo de la guerra, 70 mil muertos porque atacaron a los hospitales, acabaron con los médicos y se aseguraron de que los heridos no pudieran ser recuperados. Esto es, ese es el corazón humano, el corazón humano que dice, ah, ya los están sanando, acaben con los médicos, acaben con los hospitales. No había hospitales. Eso es perverso o no. No solamente era una guerra en que se acababan a los rebeldes, contra los rebeldes, sino que fueron intencionales en que los heridos no se recuperaran. No había posibilidad, no había médicos, tenían que salir corriendo los médicos, mataban a los médicos. Y no hablemos quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes fueron? Y ahí está involucrado Rusia, Siria, el mismo presidente de Siria, Estados Unidos estuvo, pero no pudo. Dicen que la guerra la perdió Estados Unidos allá, no, lo sacaron corriendo porque no pudo. Era una cosa muy compleja, es lo que entiendo. Habían muchos, muchos intereses. Pero lo que estaban diciendo es que detrás de todo esto el interés es el petróleo. El petróleo. Hay mucho petróleo. Y Rusia no se va a quedar sin ese petróleo. Entonces les importa un chorizo la vida de la gente. ¿Ese es el ser humano? Ese es el ser humano. Ese somos nosotros. Y a ver qué dice acá. El nivel de vida, la esperanza de vida en Siria, que en el 2010 era de unos 70 años, bajó en el 2015. Ahora la esperanza de vida es solo 55 años. Es decir, las instituciones, todo el país quedó destruido, los sistemas de producción de alimentos, la vida, todo, todo se redujo. Y hay que oír a, 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 ¿cómo se llama el presidente? Acer Al-Assad. ¿No? Hablando con esa convicción de que es Occidente, que son los malos y que él es muy bueno. Y uno dice, señor, ¿cómo es que ni siquiera, no tienen ninguna, ninguna pena de nada? No se les mueve, no se ponen colorados por ningún lado. Nada. Mataron, asesinaron, enviaron, echaron gases venenosos y ellos no se mosquean para nada. Y uno dice, ¿cómo es posible que maten tanta gente y estén tan tranquilos y dignos con su corbata bien puesta, zapatos bien lustrados, pierna cruzada, dando entrevistas a las CNN sobre las razones por qué ellos son los buenos? ¿No? Es increíble. Bueno, no sé qué va a pasar con ellos, Dios los, Dios los juzgará. Pero el asunto es que las tendencias globales sobre refugiados y otras personas de interés, que es una organización que se llama ACNUR, que es una agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, dijo, no sé si leer todo eso, pero estas son las imágenes de refugiados buscando asilo en tantos lugares, en Europa, donde quiera que los puedan recibir. El informe de tendencias globales remarcó que en el 2015, en promedio 24 personas por minuto se vieron obligadas a huir de sus hogares, buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su propio país o en otros países. Unos 12 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos o la persecución en el 2015. Entre ellos había 8 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de sus países y un millón 800 mil de nuevos refugiados. De los 65 millones de personas desplazadas forzadamente hasta el 31 de diciembre del 2015, 21 millones eran refugiados, 16 millones bajo el mandato de ACNUR, y bueno, me quedó eso ahí, no quería que quedara. 40 millones de desplazados internos, 3 millones de solicitantes de asilo. Además, ACNUR, esta organización, calcula que al menos 10 millones de personas eran apátridas, es decir, que andan por el mundo sin país, no saben ni siquiera de dónde son. Sin embargo, los datos recabados por los gobiernos y comunicados a ACNUR se limitaban a 3.000 millones de apátridas en 78 países. En Colombia, 6 millones, en Colombia, 6 millones de desplazados durante toda esta guerra y no sabemos cuántos muertos. Ese es el ser humano, esos somos nosotros. Nos matamos y la gente no se le mosquea nada. Es igual, no importa, la vida humana no importa. Esos somos. Y aquí están algunas fotografías de todas estas personas que salen de sus países buscando dónde llegar. Uno cree que son, a veces, malas gentes, malas personas. Yo veo gente muy, muy, muy linda, ¿no? Buscando un lugar donde vivir, buscando cómo salvar a sus niños. Esta es Siria y Alepo. Esta es Alepo, algunas imágenes de Alepo, cómo era antes, muy bonito, cómo es ahora, después de la destrucción. Cómo era antes, cómo es ahora, cómo era antes y ahora. Y esta la tomé sola, pero al lado estaba con la que se comparaba una calle preciosa, bonita, agradable, edificios bonitos, la gente caminando bien y ahora totalmente destruido. Eso es lo que hacemos. Y entonces yo decía, Señor, ¿cómo es que nosotros celebramos todo esto? ¡Feliz Navidad! Pero a ver, ¿es feliz para mucha gente? ¿Es realmente feliz? No, el deseo de feliz Navidad es solo un deseo. Nuestros caminos son malos. Nuestros caminos son malos. Y aquí estamos hablando de guerras y no estamos hablando de problemas individuales como el de Rafael, ¿no? El de Rafael Uribe ha sido algo impresionante. ¿Y saben qué dijeron? Ese señor psicópata es solo una muestra de lo que es nuestra sociedad. No crean que es el único. No es el único. Así viven muchas personas que no llegan al asesinato, que no llegan a asesinar, pero viven en ese mundo. Viven en ese mundo. Gente con plata que no sabe qué hacer, mundo de drogas, de prostitución, de toda clase de cosas horribles. Gente supuestamente bien. Ese es el mundo. Y eso es lo que Dios nos dice. Y a veces nosotros, no, 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 no hables de eso, no hables de eso. Dime cosas bonitas, dime cosas buenas. Pero Dios nos dice que eso somos el ser humano. Perversos. Somos perversos. Es la verdad. No nos gusta. Pero es la verdad. Y tenemos que tener cuidado porque... Porque a cualquiera le puede pasar que de un momento a otro se desenfoque completamente. Le ha pasado a pastores, le ha pasado a hermanos cristianos. No crean que estas cosas no les pasan a la gente de la iglesia. A hermanos que se descuidan. Por eso vamos a ir viendo qué necesidad tenemos de Dios tan grande, de su espíritu. Y a esto estaba diciendo una muchacha, una periodista musulmana que vive y es ciudadana israelí. Estaba diciendo que ese es el corazón humano. Y que le asombraba la calma con la que la gente vivía en sus reuniones, todo el mundo elegante, hablando de los problemas. Pero como que no sienten la sangre y el dolor de la gente. Y ella decía, acuérdense de cómo es el ser humano y no hemos hecho realmente nada. Y ella recordaba cómo ha sido perseguido su pueblo. Hablaba del genocidio armenio. Que fue una de las primeras matanzas que hubo del siglo XX hacia acá. Siglo XX comienza con 1900 hacia acá. Este genocidio armenio fue en Turquía. Llamado el holocausto armenio o el gran crimen armenio. Fue la deportación forzosa y el exterminio de un número indeterminado de civiles armenios. Calculado aproximadamente entre un millón y dos millones de personas por el gobierno turco en el imperio otomano. Desde 1915 a 1923. Como dos millones de personas asesinadas sistemáticamente. Los mataron, los fueron acabando. ¿Quién da un peso? Nadie. Nadie. No, no molesta. Aquí están fotografías de ese hecho. El genocidio bosnio, que fue más recente, hace poco, en Europa, cuando se acabó la Yugoslavia. La masacre de Zbrenica consistió en el asesinato aproximadamente de unos 8000 musulmanes bosnios en la región de Zbrenica en julio de 1995. Solamente en julio de 1995 asesinaron a 8000 musulmanes y los metieron en fosas comunes en Europa moderna. En la Europa moderna, en la iluminada Europa. ¿Cierto? Ese es el ser humano. Dice, aunque se buscó especialmente la eliminación de los varones musulmanes bosnios, la masacre incluyó el asesinato de niños, adolescentes, mujeres, ancianos, con el objetivo de conseguir la limpieza étnica de la ciudad. Es decir, dijeron, no nos gusta a estas personas, matémonos a todos. Ese es el ser humano. ¿Por qué hablamos de eso en Navidad? Yo decía, ¿por qué vas a hablar de eso en Navidad? En la matanza de Dafur en Sudán, entre 1983 y 2005, dos millones de muertos, dos millones de personas asesinadas, cuatro millones de personas desplazadas, y el de Ruanda. No sé si ustedes han oído hablar de ese genocidio de Ruanda. Se hizo una película sobre eso, no sé cómo se llama. Se llama algo así como el Hotel Ruanda, creo que se llama la película. Y habla de todas las cosas que había detrás de este asesinato que ocurrió allí. Y eran unas tribus enemigas que tenían una historia de odio. Y ese odio, los periodistas y gente que estaba metida en ese odio, llevaron los ánimos de las personas, de los Tutsis, de los Tutsis y los Hutus. Los Hutus fueron los asesinos que eran la mayoría de la población, y los Tutsis eran la minoría, pero eran los ricos, eran los ricos de la nación. Y entonces los Hutus, a puro machete, a puro machete, asesinaron en tres meses un millón de personas. Eso a veces no lo oímos, no lo oímos. ¿Habían oído ustedes de eso? Eso fue... Ay, ¿por qué no puse ahí el tiempo? Eso hace poco, hace... Como en 1980. 1980, en el 85 fue ese asesinato. ¿Y sabes quiénes estaban detrás de esto? Estaban potencias grandes, Bélgica y Francia. Estaban ahí detrás de esto, estaban luchándose esas propiedades, esos países. Y el caso es que llevaron los Hutus a un punto de odio tal que en las imágenes, si ustedes entran a internet, todavía hay personas que sobrevivieron con cuchilladas de puro machete. A puro machete mataron un millón de personas. Y uno dice, es el ser humano, ese somos nosotros. Y yo no he hablado de Colombia todavía. No he hablado de la guerra aquí. No he hablado... Porque digamos que estamos de celebración de paz. No hablamos de esa guerra. Pero aquí, aquí mire, es un poco de gente, de esas fotografías que se tomaron de la gente que fueron asesinados. Todos ahí votados como nada. Los asesinaron. Un millón. ¿Saben qué es un millón de personas? Es mucha gente. Los asesinaron a machete. Y es que esa escritura de pronto no ha pasado todavía. Génesis 6.5 dice, Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y hoy en el periódico El Tiempo hay una persona que escribe, Mauricio Vargas, él está escribiendo un artículo hoy que dice, el año entrante no va a ser fácil. Tenemos dificultades de implementar el plan de paz. Y no creo, decía él, que los encargados de estos terrenos donde se está produciendo droga, se está produciendo droga en Colombia como nunca antes. ¿Sabían ustedes que ha crecido la producción de droga en Colombia? ¿Saben que tenemos, según él, 200.000, oigan, 200.000 hectáreas sembradas en coca en Colombia? ¿Cuánto es una hectárea? Una hectárea es 100 metros por 100 metros. Una hectárea es una cuadra. Es una cuadra cuadrada. Es una cuadra cuadrada. ¿Sí? 100 metros por 100. Pues imagínate 200.000 hectáreas sembradas en coca. ¿Será que esas personas que están sembrando todo eso y los que compran todo eso tienen buenos pensamientos? ¿Ah? ¿La están legalizando? Imagínense, hay unas cosas muy fuertes. Estaban diciendo que uno de los problemas que va a haber para implementar los acuerdos de paz es qué vamos a hacer con todos estos narcotraficantes que están relacionados con la FARC. Así que ese es el ser humano. Eso somos nosotros. Eso. Delante de las personas, a veces muy buena cara, pero qué problema en la vida privada de las personas y en sus pensamientos y en su corazón. Lo que hay en las personas. Y Dios dice, no hay uno bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que nos dice la Escritura en Romanos. Y por eso, por eso era tan importante que Cristo viniera a la tierra. La gente no quiere aceptar, no quiere reconocer la necesidad de Dios. Y muchos son tan tercos y tan duros que creen en que ellos lo pueden lograr. Pero mire, estaba viendo un programa ayer, precisamente, pura casualidad, lo estaba viendo, un programa acerca de la enfermedad de los bancarios, de los hombres que se dedican a los negocios de los bancos, a los líderes, a los ejecutivos de bancos y personas que manejan el dinero de los demás y todas estas organizaciones que reciben mucho dinero. Pero resulta que se les abre la codicia. Hay unos comportamientos psicológicos. Estaban hablando allí personas que trabajaron como dirigentes de bancos muy importantes en el mundo y también estaban psicólogos que trabajaban con estos empresarios y con estas personas que dirigen bancos. Y tanto psicólogos como psiquiatras estaban diciendo que a ellos, a los banqueros, a esta gente que maneja tanto dinero, pierden la razón de la responsabilidad en el riesgo que toman, en las inversiones que hacen y cuando comienzan a ganar mucho dinero y mucho dinero y mucho dinero, se altera su psicología y se vuelven delincuentes de cuello blanco. Delincuentes tan mal psicológicamente como los más perversos de los delincuentes que están en las cárceles, decían ellos. No les importa quebrar personas, no les importa quebrar empresas, no les importa la gente que se quede sin panos y sus ahorros, a ellos no les interesa nada, a ellos les interesa sus negocios y hacer más dinero. Se vuelve una enfermedad. Y uno de ellos, que se había retirado a tiempo, escribió un libro sobre todo lo que pasa en ese mundo. Es un mundo que él describe enfermo psicológicamente. Y él dice, si la gente supiera que los grandes bancos del mundo están gobernados por gente psicológicamente en problemas, se llanarían de pánico. Y yo decía, es increíble lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo, y en las Escrituras dice, uno de los Salmos dice, Señor, no me des demasiado para que no llegue a un momento y yo diga quién es Dios. O tampoco me pongas en situación de pobreza para que tenga que robar y entonces blasfeme tu nombre. Dame lo necesario. Qué importante es vivir en ese equilibrio, no ese cuidado, porque algo pasa en la psicología de las personas y pierden la razón. Pero aquí dice, en Isaías 9, dice, más no habrá siempre oscuridad. Es el mundo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos es un mundo oscuro. Pero dice, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y la tierra de Naftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles el pueblo que andaba en tinieblas y eso es como lo que pasaba en todo el mundo. El mundo estaba en tinieblas cuando vino Cristo. El mundo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz resplandeció sobre ellos. Cristo vino a liberarnos de un mundo oscuro que no teníamos, no había esperanza para el ser humano, no había ninguna, no se hagan imágenes. A veces se nos hace posible de que nosotros hubiéramos podido sobrevivir sin Dios. No es posible. El ser humano es perverso. El ser humano hubiera acabado con todo, hubiera destruido todo, todo. ¿Se acuerdan de las palabras de Dios cuando estaban construyendo la torre de Babel? He aquí que han comenzado a hacer. No hay nada que los detenga de lo que tienen en su mente así. No hay nada. Cuando el ser humano quiere hacer cosas, las hace para su propia destrucción. Era necesario que Cristo viniera. Era necesario que Dios viniera. Y por eso es que nosotros nos gozamos de Navidad porque es mucho más de lo que nos imaginamos. Navidad, el hecho de la encarnación, tiene mucho más de lo que nos podamos imaginar. No es solamente un bebé ahí en una cunita y tan lindo. No. Es que sin Él no habría esperanza. Es que sin Él nosotros no tendríamos futuro. Sin Cristo, sin Dios, no tendríamos ninguna esperanza de vida. Nada. Nada. No hay posibilidades de vida en nosotros. Y no hay posibilidades de bien en nosotros. En Isaías, por eso esa promesa es tan hermosa, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Esa paz que dicen romanos que no conocimos, no conocemos. Nosotros no sabemos qué es la paz. El ser humano no sabe cuáles son los caminos de paz. No podemos. No sabemos de qué es paz. No sabemos. Sólo Él sabe qué es paz. Tenía que venir a revelarnos qué es la paz verdadera. Él tenía que venir. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo hará. Tenía que hacerlo Él. Y por eso estamos tan agradecidos de que Él haya venido. Porque lo necesitábamos profundamente. El ser humano es malo. Y yo le estaba dando gracias yo ayer a Dios porque yo decía, Señor, en medio de este mundo malo, tú eres tan bueno conmigo. Todavía no he sufrido persecución. No me han agarrado machete. Tú me has llenado de bendiciones. Pero eso no siempre es así. No siempre. Los que tenemos esta paz ahora es un privilegio que tenemos. Dios nos ha bendecido. Tenemos una paz increíble entre nosotros en medio de todo. Pero si no hubiera Dios, olvídense. Olvídense que esto seguiría así de pacífico. No habría posibilidad. El ser humano es perverso y no habría esperanza. No habría ninguna esperanza. Dicen colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es decir, eso es lo que la venida de Cristo nos dice, es lo que nos da esperanza y lo que nos ayuda a vivir agradándole a ese Dios, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, dice, nos libró de las tinieblas. Dios nos libró de las tinieblas, de todo lo oscuro, de todo lo perverso, de toda esa maldad del ser humano. No era posible por nuestros propios medios. Dios ha dejado claro que de nosotros mismos no es posible. Toda esa paz de la que hablamos es puro cuento. No es posible del ser humano sin Dios lograr la paz verdadera. No es posible. Es sólo Él que nos libró de las tinieblas y nos pasó, nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado, nos sacó de la oscuridad. Es la única esperanza de la humanidad. Dios encarnado, Cristo que ha venido a dar su vida por nosotros, a sacarnos de la oscuridad y pasarnos a su reino de luz. Es la única esperanza que tenemos. Por eso esas palabras son tan hermosas, porque nos dicen que nosotros no podemos, que todo esto es de Dios, que todo depende de su obra, de su misericordia, de su gracia, que nosotros, todas nuestras buenas intenciones son sólo eso, buenas intenciones, pero sólo Él nos puede transformar. Por eso ese canto es tan hermoso, tan lindo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios es tan lindo que en medio de todo lo que Él sabe de nosotros, nos ama. Y vino a rescatarnos y vino a salvarnos y vino a sacarnos de esa oscuridad y pasarnos a la luz de su reino. Así que ahora a nosotros nos corresponde es, ¿cuál es nuestra esperanza? Esa Cristo en nosotros, no hay otra esperanza, no hay otra esperanza. Dejar, permitir que Él more en nosotros. Él no solamente vino a una cuna allá en un lugar en el Medio Oriente, en Jerusalén o en Belén. No, Él vino para morar, para tener vida en nosotros. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente y decir, Señor, reconozco, de mí no es posible ningún bien, todo lo bueno procede de Ti. Todo, si hay algo bueno, es Tuyo en mí. Si hay alguna cosa honrosa, no soy yo, yo no soy, eres Tú. Y sé humildes y reconocer esa profunda necesidad de Cristo en nuestra vida. Y decir como Pablo dijo, ya, yo no soy el que vive. Si hay algo bueno en mí, es Cristo. Y dejarnos de echar glorias a nosotros, porque de nosotros no hay nada bueno. Es Cristo en nosotros, toda luz, toda cosa buena en nosotros, es Cristo en nosotros. Si hay algún bien en el mundo, es porque de alguna manera la persona, sea quien sea, ha permitido que Dios ilumine su vida. Todo lo bueno procede solo de Él. Es por su gracia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra vida en eso de movernos. Por eso esas palabras tan lindas. Navidad celebra que Cristo vino a pasarnos de la oscuridad de lo que somos a la luz de su reino. Y eso merece celebración. Eso es lo que celebramos. Esa transformación. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque reconocemos nuestra maldad. No hemos hablado de casos específicos, tantos casos, tantos asesinatos, tantas locuras que hace el ser humano, tantas codicias, tantas maldades del ser humano sin ti, Señor. En estos días que se ha estado hablando de asesinos en serie, muchos dicen que Rafael no creen que sea el primer caso, que seguramente su comportamiento de delincuente ha sido muchas veces en otras ocasiones y que no lo hubieran pescado. Eso no quiere decir que su conducta no fuera mala. Y cuántas personas, Señor, que se consideran normales y de un momento a otro, en un momento de ira, de rabia, son capaces de asesinar, de matar, de hacer todo lo mal. Señor, te necesitamos. Señor Jesucristo, declaramos que sin ti no hay esperanza alguna, que eres tú la única esperanza de gloria, Cristo en vosotros, la única esperanza de gloria. Ese es un, Pablo lo declara como un misterio, que es Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. Y te damos gracias, Señor Jesucristo, que te hayas hecho carne, que hayas venido a este mundo, que nos hayas dado esperanza, que en ti podamos ser transformados, Señor, y que tú nos hayas dicho que nos das tu espíritu, que es un espíritu de amor. Y es un amor que no entendemos nada. Es tu amor. Pero que tú dices, déjame, déjame obrar en tu vida y yo te transformo. Y hoy queremos decirte, Señor, sí, obra en mi vida. Te necesito profundamente, Señor. Necesitamos que tú mores en nosotros. Necesitamos tus pensamientos. Necesitamos tu corazón. Necesitamos tu poder. Necesitamos tu dominio propio. Necesitamos pensar como tú. Señor, transformanos. Transforma este mundo, Señor. Mira estas obras. Mira lo que acaba de suceder en el mundo. Estas maldades del ser humano. Señor, son sólo muestras de lo que es capaz de hacer el ser humano. En nombre a veces de la religión. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Nos inclinamos delante de ti, Señor Jesús. Y te decimos, te necesitamos. La humanidad te necesita profundamente. Te damos gracias, Señor. Porque tú vas a volver con todo poder. Con todo poder. Y tu reino se establecerá. Y todos te conocerán. Y todos sabrán cuánto, cuánto te necesitamos. Gracias a ti, Señor Jesús, por haber venido. En tu nombre, el Padre. Damos gracias. Gracias, Señor, el Padre. Gracias. En el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.